por parte de elementos de seguridad privada o de quienes dicen ser elementos de seguridad privada y que con justa razón han causado rechazo e indignación entre la sociedad. En la firma del convenio de colaboración para crear un registro de empresas, unidades y elementos de seguridad privada con el gobierno capitalino, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, recordó el compromiso ante el Consejo de Seguridad Pública de revisar el marco jurídico para regular a las escoltas del país. Desde la Secretaría de Gobernación pusimos en marcha el análisis y discusión de un nuevo marco jurídico. Se trata de una prioridad para la cual hemos incluido la opinión de los secretarios de seguridad pública y los reguladores de todas las entidades federativas. No es un secreto que cuando se llega a otras entidades aparecen estas caravanas de vehículos que nos preguntamos qué diferencia tiene la Suburban que utiliza la policía de la Suburban que utilizan los grupos delincuenciales, es el mismo vehículo. El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, afirmó que los vehículos de seguridad privada deberán estar plenamente identificados con placas especiales. Estaremos intercambiando información respecto de los prestadores del servicio de seguridad privada. Estaremos conociendo aquellos que se encuentran debidamente registrados y autorizados. Tendremos nombres de elementos, operativos, vehículos, armas. Desde agosto, las empresas de seguridad privada en la Ciudad de México deben contratar solo a personal capacitado sin antecedentes penales ni adicciones para no ser sancionados. Con información de Eneldi San Martín, El Financiero Blumberg. ¡Gracias! Y esta semana se...